Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy nuestro proyecto pues va a ser muy interesante, casi todos los segmentos o los proyectos que nosotros hacemos dentro de este segmento, valga la redundancia, pues están enfocados siempre a utilizar materiales que normalmente o comúnmente los tenemos en nuestras casas lo único que nosotros buscamos es que esos elementos o todos esos objetos que nosotros tenemos en la casa poderlos convertir en arte, el segmento es inspirar a los niños y a los jóvenes a poder utilizar su creatividad encontrando todos esos elementos como les decía que están en nuestra habitación o están ahí tiraditos pero que le demos un uso especial para poder crear algo, algo interesante, algo nuevo para este proyecto vamos a utilizar lo que comúnmente conocemos como los platillos desechables que a veces en las fiestas o en cualquier actividad que tenemos los dejamos ahí tirados podemos limpiarlos y poder agarrar una cuchilla, tenemos un cúter, una cuchillita que nos sirve para cortar el duropor tenemos una regla que nos sirve para medir nuestros, por ejemplo el corte que vamos a hacer tenemos duropor también que es el que utilizamos para hacer las patas de nuestro proyecto y tenemos una pistolita, una pistola que nos sirve para ir pegando todas las piezas para ir formándolas, por ejemplo el objeto, en este caso pues es un dinosaurio tratamos de buscar elementos muy fáciles para que los niños y los jóvenes puedan desarrollar y como les decía comenzamos acá con el corte y después ya vamos sacando los triángulos vamos pegándolos después a la media luna que sacamos del plato y por último pues ya nosotros colocamos los pies o las patas del dinosaurio utilizamos, en este caso utilizamos un acrílico metálico color verde que es el que le va a dar un poquito de resaltado a nuestro color y por último pues ya utilizamos un pincel, un pincel número 7 o número 6 para poder pintar todo nuestro objeto ustedes lo ven acá, es un objeto tridimensional todo va relacionado con respecto a que los niños tienen que conocer por ejemplo las figuras geométricas en este caso hay figuras geométricas planas que solamente tienen dos elementos muy especiales que es el largo y el ancho y también están los objetos tridimensionales en este caso nosotros el que tenemos acá es tridimensional porque tiene tres aspectos o tiene tres características que es el largo, el ancho y el alto entonces por eso se le llaman figuras tridimensionales porque tienen esas tres características entonces acá nosotros pues ya tenemos terminada nuestra obra y la verdad es que lo que necesitamos comúnmente es que nosotros poner de manifiesto nuestros conocimientos y poderlos transmitir una de las situaciones es que a veces el maestro el maestro tiene que ser por ejemplo alguien que estimule, alguien que facilite todos los conocimientos necesarios para nuestros alumnos ese es el perfil que debe tener un maestro, un catedrático es facilitar todos los conocimientos ver por ejemplo supervisar el trabajo, el proyecto de cada niño que se pueda llevar a cabo con por ejemplo con un fin determinado entonces nosotros acá pues ya tenemos nuestra obra como les decía terminada y esperamos que este cemento pues sirva de inspiración sirva de por ejemplo aliciente para nuestros niños ya que nuestros niños necesitan en este tiempo también tener actividades para que ellos puedan ocupar su tiempo libre en hacer algo muy valioso así que siempre los esperamos en Cemento de Arte de Multivisión Canal 3 todos los días miércoles o jueves estamos nosotros saliendo siempre para aportar algo para nuestra comunidad así que les deseo una muy buena noche ¡Suscríbete al canal!